Con las de las japonesas, es una reseña histórica, es una técnica de gráficos y análisis sustitutada inicialmente por los japoneses, surge en el Japón en el siglo XVIII en el mercado de arroz. Steven Nilsen trajo esta técnica en el mundo occidental, concretamente en la década de los 90, por lo tanto no estamos hablando de que eso tiene mucho tiempo, o sea, esto realmente es algo nuevo. Vamos a trabajar los candlesticks par versus par chart, los dos los vamos a utilizar dependiendo del análisis que vamos a hacer. El candlestick es la vela que es completa, que se llena completamente, tiene unos pavilos, tiene esa rayita donde se empieza ese lope, cuando el mercado abre, que abre a las 9 y 30 de la mañana, baja, hace un low, luego durante el día hace el cuerpo, entonces después hace el close, y hace el high durante el día, esta subpabilo quiere decir que hay presión de venta en el final del día, así se interpreta. Ahora, la par chart también tiene, esta rayita significa el open, el cuerpo, pero entonces también tiene un close, pero la subpresentación es diferente, o sea, solamente es una raya, no tiene el cuerpo relleno como el patente. Nosotros vamos a usar los dos, dependiendo del análisis que estemos haciendo, si vamos a analizar lo que es las ondas, utilizamos el bar chart, porque el candlestick realmente es una vela que da como mucho ruido, y realmente lo que nosotros queremos es analizar las ondas, entonces por eso hacemos lo que tenemos en la barra. Tenemos el, de ambos, la diferencia entre el high and low, es el rango, el rango es muy importante para nosotros saber cuál fue el movimiento que tuvo ese spot en el día, o en la semana, o en el mes, o en el minuto, dependiendo del cronograma que se utiliza. De igual manera, tenemos la vela que es el perro, y la vela perro, y la diferencia entre la perro y el aculis es que el ojo está en la parte de arriba, y el clóset está en la parte de abajo, sería lo que difiere en sí la vela, el resto todo es exactamente igual. La vela de un día y su formación por hora, tenemos una vela puli, porque abrió acá abajo, se identifica también por el color verde, y una vela de un día, la componen en la formación de una hora, la componen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete telas, que es lo que está abierto en el mercado, de nueve y media a cuatro. Entonces, la primera vela es la de nueve y media a diez, y tuvo ese movimiento, entonces, el ope, es la primera rayita, se subió durante el día, subió la vela, y durante el día también bajó, hizo el ope, sin embargo, cuando cerró al final del día, entonces, ya hizo el high, que se viene a hacer el high de la vela, como el resumen de esa vela, y luego entonces recibió un poquito de presión de venta hacia abajo, y finalmente hizo el close. Así entonces, de igual manera, se analiza, si usted analiza una semana, entonces son cinco, son cinco velas. Si analiza un mes, entonces son cuatro velas, cuatro o cinco velas semanales, o sea, cada vela tiene dentro de sí un conjunto de velas. Gracias.